Te odio, te odio a ti todos los influencers, te odio y a eso que yo mismo soy uno de ellos Mira, con madre está, 700 mil seguidores Mames, tiene 10 veces los que yo tengo, vamos a ver de dónde son sus seguidores Mames, Arabia Saudita La mayoría no tiene foto Hombres, no, Abdullah, Corea Mira, a mí acaba de llegar un mensaje Pinche influencer, me cagan todos de mentirosos Mira, ¿qué culpa tengo? O sea, yo por culpa de una pendeja, yo me tengo que llevar la culpa de mi trabajo A ver, a ver, esto ya no me gusta Pues, ¿qué es el trabajo de un influencer? Yo creo que ya es un trabajo y sobre todo es una herramienta para no solamente el crecimiento personal Sino tú influyes en la gente, ¿no, Edwin? Así que tenemos que enseñar a la gente cómo trabajamos nosotros Es que fíjate que actualmente hay demasiada desinformación respecto a lo que es un influencer Si bien tú me lo has dicho que el número de seguidores te define como influencer No te hace un influencer, el influir con las personas Pues, Edwin, tú eres un experto de redes sociales, de marketing digital Por eso que yo me quise afiliar a Smart Marketing de Edwin Para mejorar un poco mi sentido de mercadotecnia Como hacer mejores videos, mejor contenido Sin nunca perder mi esencia, que es decir la cruda verdad, ¿no? Así es, y eso sí lo queremos dejar bien claro porque una de las condiciones de esta alianza Para empezar pues ya éramos amigos Entonces, este, el chiste es trabajar con gente que quiere sumar Y es que seas tú O sea, que tú sigas generando el contenido que tú quieres Nada más nosotros ponemos a tu disposición todo este equipo de producción Mira Todas estas personas para que tú puedas ofrecer un mejor producto de calidad a tus clientes Que son precisamente las marcas que te buscan para hacer videos y colaboraciones Y la gente, o sea, yo puedo Porque un cliente al mismo tiempo puede ser tu seguidor La gran mayoría de la gente que me viene a pedir promoción de una marca, de su marca Es mi seguidor que tiene un negocio y le quiere, le quiere meter publicidad digital Entonces, uno como anunciante o como en este caso agencia Busca influencers que adopten de alguna manera la marca que se va a promocionar como si fuera suya Y tú me has dejado bien y claro que si no crees en el producto, pues no lo promocionas, ¿no? Claro, yo tengo que ser el primer cliente de esa marca Y no puedo promocionar algo en el cual yo no creo En el cual sé probablemente que sea una estafa o que no sea de calidad A ver, yo me construí una audiencia gracias a la gente que me está viendo Basada en ser real, ¿no? Yo pienso todo si empiezo a promocionar pendejadas Sí, bueno, y algo que también se les olvida a esas agencias que manejan influencers Es de que, bueno, ellos a ti como dueño de negocio te dicen Una mención, una pauta te cuesta tanto Porque mi influencer tiene un alcance de millones de personas Pues sí, pero ¿cuántos de esos se trabajan en ventas? El superpoder del marketing digital es crear una audiencia como tú ya la tienes Agarramos esa base de un millón de followers que tienes en Facebook Y nosotros pautamos, es decir, segmentamos de acuerdo al giro del negocio del cliente Para que esa publicidad le llegue a quien tiene más posibilidad de comprar tu producto o tu servicio Hacer ese tipo de contenido y también contenido de valor educativo Por eso que yo hago conferencias, pláticas a universidades, a prepas, a empresas Que quieran saber cómo manejar las redes sociales y qué hacer con ellas Dar un valor, qué sirve un millón de seguidores si la gran mayoría son de Arabia Saudita o de Corea Y sobre todo si los compraste o le rogaste por un like Así que muchos se quieren aprovechar a sus seguidores al venderle productos o servicios carísimos Como por ahí veíamos un influencer que vende lentes de sol Los piden aliexpress a 30 pesos Y porque trae su nombre, pues ya te los vende a 850 pesos Eso es aprovecharse los seguidores En cambio, aprovechar tus seguidores para poder conseguir buenas ofertas para ellos Que es lo que tú has venido haciendo y por eso te felicito Y combinado con la pauta, pues es ganar, ganar Es lo que buscamos, ganar tu cliente que contrata tu publicidad Ganar tus seguidores al conocer un producto, una oferta de valor Hay que ofrecer contenido variado Si ustedes van a ver cualquier video, foto que yo pongo es Ok, tal vez una mención, pero luego es una foto de mí en latina desnudo Luego es una foto de una conferencia Luego es un video tonto, es un video educativo Luego es un video motivacional Luego es los tres puntos O sea, es variar el contenido Que la gente vea el contenido Y nunca saben esperarse Así que, bueno, pues estén al pendiente de todo lo que se viene Vamos a estar trabajando de la mano muy fuerte Y pues agradezco tu confianza de estar aquí en la agencia Y bueno, antes que todo, gracias a todos los que me siguen Porque nunca tengo la oportunidad de agradecerles como se deben Aunque a veces les ofrezco eventos Participar en convivios conmigo Gracias por hacerlo Yo nunca les voy a pedir que me sigan Si no me quieren seguir, no lo hagan Pero si lo hacen, pues no están chingando Entonces, gracias a ustedes Gracias a todos los que nos han llegado en la agencia Gracias a todos los que nos han llegado en la agencia Gracias.